La empleabilidad de las personas jóvenes a través de la implementación de pasantías laborales busca el convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Juventud y el Banco Cooperativo Visionario. La alianza establece lineamientos y compromisos que permitirán a un grupo de jóvenes adquirir experiencia laboral en la entidad financiera en el marco del Programa Presidencial de Empleo y Empleabilidad. Hemos iniciado un proceso importante con el sector privado y yo quiero mencionar que son alrededor de 34 instituciones y empresas privadas que están recibiendo jóvenes del programa Jóvenes con Todo y ahora hacemos una alianza con una institución financiera que para nosotros es fundamental y primordial. Estamos convencidos que nuestros jóvenes merecen oportunidades de desarrollarse profesionalmente. Ellos merecen que se les guíe, que se les extruya, que se les escuche y es ahí donde nosotros como Bancovi decidimos sumarnos a este esfuerzo. Y para compartir experiencias y cooperación técnica, el Instituto Nacional de la Juventud firmó un convenio con la Agencia Internacional Humanitaria Servicios de Auxilio Católico. El propósito es fortalecer las estrategias de los programas Jóvenes con Todo del Injuve y Jóvenes Constructores de CRS. Este convenio va a tener un plazo de un año, va a ser renovable, si así lo consideran las partes dentro de un año. Y bueno, iniciamos ya con los procesos de capacitación al personal técnico y el intercambio de experiencias ya en este mes de abril y en el mes de mayo hasta el mes de julio. Y luego también hay un compromiso del Injuve de incorporar mucho más jóvenes del programa Jóvenes Constructores al programa Jóvenes con Todo. Ya el año 2017 hicimos una incorporación de 38 jóvenes que provienen de municipios como Santa Ana, San Salvador y Soyapango al programa Jóvenes con Todo. Y este año estamos también haciendo una incorporación ya de jóvenes que trascienden además otra zona del país como la de San Miguel a través de la oficina de allá y la oficina que funciona también en Jiquilisco, Usulután.